Durante el primer trimestre del presente año, la Fiscalía ha formulado cargos en contra de 13 alcaldes elegidos el pasado 25 de octubre. Delitos relacionados con la administración pública y también algunos delitos de carácter electoral. Actualmente la Fiscalía investiga a 114 mandatarios municipales. En los próximos días está prevista realizar audiencias de formulación de imputación en contra de los actuales alcaldes de Santana, Boyacá, San José de Fragua, Caquetá y Ariguini, Magdalena. En 2016, 31 exalcaldes de 28 municipios fueron judicializados y en algunos casos se busca recuperar dinero. Con el objeto de conseguir a través de la localización de los bienes y de los dineros que hubieran sido objeto de estos delitos. La Fiscalía adelanta otros procesos contra exfuncionarios relacionados con estos casos.